Estamos conmemorando el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, como hacemos todos los años. Este año el lema de las Naciones Unidas es Agua para la Paz, y pone el énfasis, el hincapié en que hay muy pocos países que tienen convenios por el agua, y hay más de 3.000 millones de personas que comparten este recurso de un país a otro. Entonces, lo importante y lo primordial para las Naciones Unidas es los acuerdos entre países, porque hay países que comparten río, que comparten lago, que comparten lagunas, entonces es muy importante. Pero bueno, en el caso nuestro, como todos los años, conmemoramos el Día Mundial del Agua con el lanzamiento de Guardianes del Agua, que es nuestro programa educativo para niños de quinto grado de todas las escuelas primarias de Belville y de la zona también, porque tenemos varias localidades que también están parte de este programa. Este año con novedades muy importantes. Sabemos que el agua es un recurso vital y es la clave para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Por ello, esto nos exhorta a trabajar más profundamente en este programa y a ir más allá de los objetivos que tenía Guardianes del Agua, que era reducir el sobreconsumo, cuidar el recurso. Bueno, no. A partir de este año, el programa cambia de nombre y cambia sus objetivos. Se va a llamar Ecos Guardianes y los Guardianes del Agua. Van a pasar a ser defensores del ecosistema. Con todo un panorama más amplio, más profundo, tratando de hacer acciones en pos de cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro planeta. Si bien van a tener la clase aquí, conocer el proceso de potabilización, ellos van a tener desafíos ambientales, tanto en el aula, con la docente y a nivel de escuela, como también en sus domicilios. Convengamos que si arrojamos aguas residuales sin tratar, ¿qué vamos a lograr? Para destruir o arruinar el ecosistema. Y también la transmisión de enfermedades, que es lo que estamos padeciendo. Estamos en una crisis ambiental bastante importante. Entonces creo que tenemos que tener otro enfoque, no solamente al cuidado del agua, sino al cuidado del ecosistema. ¿Se entrega a los chicos de qué? Se les va a hacer entrega, cuando tengan la clase, de un acuerdo, un convenio, un compromiso ciudadano, que hay una serie de acciones ecológicas que tienen que realizar en la casa. Y a las docentes, a nivel aula, también. Son dos actividades, dos acciones ecológicas que pretendemos y que queremos que se replique dentro de la escuela para cuidar el medio ambiente.